Buenos días, acá les voy a mostrar cómo me desen desintoxico hoy. Agarramos nuestra licuadora. Esto, verán que es un aloe, está nuevito, todavía no lo abro. Voy a poner solo la clara del huevo. Ya les voy a mostrar la clara del huevo a mi licuadora. El resto no sirve. Vamos a abrir el aloe, riquísimo, que nos limpia, desintoxica, cicatriza, regenera células. Todo nuestro organismo por dentro. Realmente es fantástico. Chauacide, chauacstriti, dolores de cabeza, hígado inflamado, todo, todo, chicos. Realmente, verán, ahí lo acabo de abrir. Lo vamos a poner a todo. Lo vamos a llevar todo por el todo. Espectacular. Ahora, lo vamos a cerrar y vamos con lo mejor. A batir todo para desintoxicarnos a full, a full. Espectacular. Les voy a mostrar lo que queda de esto. El aloe es riquísimo. Y no se dan una idea lo que nos carga de energía, lo que nos desintoxica, lo que, todo, impresionante. Realmente, querés hacerte una buena limpieza intestinal. Querés tener una mejor salud. Y bueno, no pierdas más tiempo y haces lo mismo que yo. Veamos. Les voy a mostrar cómo quedó. Ahora vamos a cerrar. Y a disfrutar. Y a disfrutar.